Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0159, sus síntomas causas y posibles soluciones. El código P0159 se registra cuando el sistema de control del motor detecta una respuesta lenta o inadecuada del sensor de oxígeno en el banco 2, sensor 2. Este sensor se encuentra después del convertidor catalítico en el banco de cilindros opuesto al cilindro número 1 y es responsable de monitorear los niveles de oxígeno en los gases de escape. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0159 pueden incluir una luz de verificación del motor encendida en el panel de instrumentos, un rendimiento deficiente del motor, una disminución en la eficiencia del combustible, una respuesta más lenta del acelerador y posiblemente una emisión de gases de escape anormal. Causas. Existen varias causas posibles para el código P0159. Algunas de las más comunes incluyen un sensor de oxígeno defectuoso o dañado, un cableado defectuoso o en cortocircuito que afecta la señal del sensor, una conexión eléctrica deficiente o suelta en el sensor, una fuga de escape cerca del sensor que afecta su lectura o incluso un problema en el módulo de control del motor. Soluciones. Para solucionar el código P0159, se pueden seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se recomienda verificar y, si es necesario, reemplazar el sensor de oxígeno defectuoso. Asegúrate de utilizar un sensor compatible con las especificaciones del fabricante. Además, es importante inspeccionar las conexiones eléctricas del sensor de oxígeno para asegurarse de que estén bien conectadas y sin señales de corrosión. Si se encuentran conexiones sueltas, corroídas o dañadas, deben ser reparadas o reemplazadas según sea necesario. También se debe revisar el cableado que conecta el sensor de oxígeno con el módulo de control del motor para detectar cualquier problema de cortocircuito, cables dañados o cables en mal estado. Se deben reparar o reemplazar los cables según sea necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.